Esta mañana, personal de Parques y Jardines de la Municipalidad Provincial de Huaraz, al momento de realizar sus labores cotidianas, reportó el hallazgo de un cadáver en uno de los jardines de malecón sur del río Quilcay, muy cerca al Puente Comercio. Según lo que nos manifiesta el personal de Parques y Jardines, que a por medial las 5 de la mañana ya lo ha visto el señor, donde supuso que estaba descansando tranquilamente, como cualquier borrachito que hay por acá por las calles, y ya cuando a esta hora ya ha venido, lo ha movido, no señor, no, levántese, ya. Y ella es la que ha llamado al personal. El oxiso se encontraba en posición de cúbito ventral como si estuviera durmiendo y vestía una polera ploma a raya, pantalón, jean y zapatillas blancas al costado del cuerpo. No se despertaba, ya nos daba miedo, ya. Y de ahí ya ha venido, el vecino nos dice, no, está total muerto, ya nos ha ido. Efectivos de serenazgo de Guarastra en la comunicación recibida constataron que la persona de sexo masculino no presentaba signos vitales. Nos indican que hay un supuesto cadáver, ya motivo por el cual mi unidad se encontraba en el que es este patrullaje integrado, justamente con la policía. Nos hemos acercado, nos hemos entrevistado el personal de Parques y Jardines, lo mismo que el personal que atiende aquí, en mi limpieza, el baño público. Bajamos, nos indicaron al señor y, como se dice, no, fuimos, le tocamos los signos vitales y ya, lamentablemente, ya, pues vimos, ¿no?, que estaba así. ¿Fallecido? Fallecido, también fallecido. Hasta la llegada del personal de serenazgo integrado, nadie daba referencia de su identidad. Las vendedoras de la zona refieren que en horas de la noche son varias las personas que se reúnen en el lugar para alivar y pernoctar, por lo que no se descartaba que se trate de un indigente. No sé, no lo conocemos, ¿quién será? ¿Pero siempre duerme ahí gente? Sí, siempre duerme, por eso pensaba, dice la parquera también, la señora del jardín que estaba durmiendo. ¿Uno solo lo más duerme o son varios? Varios duermen, hay veces varios duermen por allá también, por acá duermen. ¿Pero hay gente que está mareada o...? Sí, que estaba, sí, que estaba durmiendo, dijo, pensaba, ella está durmiendo, dice. ¿Ya? ¿Y se acercó usted? Y sí, hemos acercado y le hemos movido con la señora del jardín, pero no ha despertado. Y ahí, de acá de frente, vino el vecino y ya nos dice, no, está muerto, no está durmiendo. Luego de varias horas, el cadáver fue reconocido por un familiar. Se trataba de Isaías Luis Guayanaicano, natural de Marcará, Caruás, que según diligencias preliminares de los peritos de criminalística de la Policía Nacional, habría fallecido por hipotermia, aunque las verdaderas causas se determinarán luego de la necropsia de ley. ¡Gracias!